La ministra de Justicia, Margarita Cabello, instaló el Foro Internacional renovando el compromiso de combatir el narcotráfico que se llevó a cabo en el Hotel Hilton en Bogotá, en donde recordó que el narcotráfico no solo es un problema de gobierno, sino del país y de todas las instancias del Estado. Solucionado, o por lo menos minimizada, la problemática de narcotráfico en nuestro país, créanme que saldremos adelante y cumpliremos con lo que empecé. Esta semana se posesionó el nuevo director del INPEC, el brigadier general Norberto Mujica Jaime, quien después de 31 años en la Policía Nacional, asume oficialmente la tarea de reformar esta entidad penitenciaria y carcelaria. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto que impulsa el Ministerio de Justicia para regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos en las instituciones de educación superior de Colombia. La ministra agradeció al Congreso el respaldo a esta iniciativa que avanza un paso más para convertirse en ley y que le dará más competencias a estos centros de justicia para que los ciudadanos del común y las clases menos favorecidas tengan representación jurídica.